Con su venia, Presidenta e integrantes de la Mesa. Con fundamento en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y 38, fracción primera y segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como los artículos 68 y 70 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de México y se reforman y derogan diversas disposiciones al Código para la Biodiversidad del Estado de México con base en la siguiente exposición de motivos. Compañeras, compañeros, todos conocemos el Código para la Biodiversidad del Estado de México, es uno de los códigos que más reformas se intentan a lo largo de esta legislatura. Este código nació en el seno de la 55ª legislatura local. El 13 de mayo de 2005 fue la fecha en que se presentó la iniciativa para crear el Código para la Biodiversidad del Estado de México. Todos conocemos este código, es un buen código, es algo que ha beneficiado mucho a la materia ambiental en nuestra entidad. Sin embargo, hay una historia ahí guardada en lo oscurito que casi nadie conoce y esa historia se las voy a contar un poquito para dar contexto. Cuando se presenta la iniciativa para el Código de la Biodiversidad, se presentan ocho libros. Voy a permitirme leer los ocho libros. Libro primero, parte general. Libro segundo, del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y fomento al desarrollo sostenible. Libro tercero, del agua. Libro cuarto, del fomento para el desarrollo forestal sostenible. Libro quinto, de la prevención y gestión integral de residuos. Libro sexto, de la preservación y fomento para el aprovechamiento sostenido de la vida silvestre. Libro séptimo, de la protección a los animales. Y libro octavo, de la responsabilidad civil por el daño y deterioro de la biodiversidad y la regulación de los intereses difusos. Eran ocho libros. Así se presenta la iniciativa en aquel 2005. Se manda a comisiones. Tenemos los estudios con fechas exactas. Se manda a comisiones con oficio de fecha 19 de mayo del 2005. Sesionan las comisiones, como todos nosotros sabemos y conocemos. Y de ocho libros, en las comisiones se decide que solo queden siete. Porque se elimina el libro tercero, que era el libro del agua. Y se elimina el libro tercero porque iba a haber una ley especial para temas de agua. Por lo que se aprueba en la comisión y se aprueba en el pleno de esta Cámara que existan ocho libros. Obviamente al quitar el libro tercero se recorren los numerales. Y el libro octavo, que es el que nos interesa hoy, queda como libro séptimo. De acuerdo con el diario de los debates, el mencionado dictamen en su apartado de metodología de estudio refiere que, y lo leo textual, se estructuró el código mediante una sistematización de materias que se contienen en diferentes libros. Así encontramos que el código que dictaminamos consta de siete libros. Libro primero, parte general. Libro segundo, del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y fomento al desarrollo sostenible. Libro tercero, del fomento para el desarrollo forestal sostenible. Libro cuarto, de la prevención y gestión integral de residuos. Libro quinto, de la preservación y fomento para el aprovechamiento sostenible de la vida silvestre. Libro sexto, de la protección y bienestar animal. Y, ojo ahí, Libro séptimo, de la responsabilidad civil por el daño y deterioro de la biodiversidad y la regulación de los intereses difusos. En el Libro séptimo, esto sigue siendo parte de lo que está, de lo que dice el diario de debates. En el Libro séptimo, se encuentran vanguardísticamente regulado todo lo relativo a la responsabilidad por el daño y deterioro a la biodiversidad y la regulación de intereses difusos. Con este libro, elevado a rango de ley, se creará una conciencia para la protección a la biodiversidad, ya que en la actualidad el sistema jurídico estatal no cuenta con los medios normativos eficaces para garantizar efectivamente el derecho que todos los mexiquenses tenemos a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar. Insisto, esto no lo redacto yo, esto está en el diario de debates de aquella 55ª legislatura. Como es de apreciarse, se presentan ocho libros, se deciden comisiones quitar el tercero, quedan siete, se aprueban siete. Sin embargo, misteriosamente, en el texto del decreto aprobado, no se considera la existencia del Libro séptimo. Y en dichos términos fue publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, el día 3 de mayo de 2006, mediante el decreto número 183, el Código para la Biodiversidad del Estado de México, con sólo seis libros. Esta legislatura presenta una, bueno, esta no, la 55ª, presenta una iniciativa con ocho libros. Las comisiones deciden que sean siete, presentan el proyecto al Pleno, el proyecto aprueba los siete libros, pero a la hora de la hora, en la Gaceta, sólo se publican seis, quitando el libro séptimo, que es el de la responsabilidad, el de si contaminas, te cobro. Ese es el que quitaron, dejando un código para la biodiversidad, con muy pocos dientes, con muy pocas sanciones. Hoy, en esta crisis hídrica, hoy, en esta crisis ambiental, la Cámara queda en Toluca, yo soy de Toluca, Toluca ya es la ciudad con la peor calidad de aire de todo el país, ya tiene peor calidad de aire que cualquier delegación de la Ciudad de México. Y por eso es que estoy tan comprometido con el medio ambiente. Hace muchos años, hace casi 20 años, unos legisladores como nosotros tuvieron una excelente idea legislativa y se aprobó. En aquel tiempo, hubiéramos sido la segunda entidad de todo el país en tener una legislación en materia de responsabilidad ambiental. Pero por alguna razón, insisto yo, extraña, no se publicó en la Gaceta. Me decía el otro día un expresidente municipal de Toluca, que a eso en su legislatura le llamaban veto de bolsillo. Pues, de alguna manera, aplicado en el veto de bolsillo, no se publicó el libro séptimo de responsabilidad ambiental y por eso el Estado de México no tiene una legislación en esa materia. Quiero decirles que cuatro años después de que no se publicó en la Gaceta, se crea la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, cuatro años después. Y de un trabajo minucioso de comparar esa Ley Federal de Responsabilidad Ambiental con el desaparecido libro séptimo, queda claro que alguien nada más lo copió. Muy probablemente aquel que decidió que no era momento por alguna razón de tener esa ley en la legislación estatal, lo copió y se basó en él para una ley federal, cosa que está muy bien. Qué bueno, qué bueno que tuvimos esa ley federal. Pero con el tiempo, muchos Estados han ido teniendo sus leyes de responsabilidad ambiental. Hoy, Coahuila tiene su Ley de Responsabilidad Ambiental que se publicó en 2020, Michoacán publicó la suya en 2014, Quintana Roo la publicó apenas en el 2022, Sonora en 2021, Tabasco en 2004, Tlaxcala en 2022. Después de hacer todo este estudio y de ver la necesidad urgente, cualquier cosa que hagamos por el medio ambiente en estos tiempos es urgente y es de vital importancia. Y esta Ley de Responsabilidad Ambiental, sí, es una ley con dientes, es una ley que le va a cobrar al que contamine, le va a cobrar ya sea en efectivo o le va a cobrar ya sea con una reparación del daño, pero de una manera muy seria. Si una empresa contamina, tendrá que pagar. ¿Y saben quién puede denunciar? Cualquier vecino del lugar. Cualquiera que viva a X número de kilómetros puede ser el que denuncie a una empresa, a un gobierno, por estar contaminando el medio ambiente. Es una ley que solo tiene cosas buenas, hoy no la voy a leer toda, porque son 70 artículos y por nuestro tiempo no lo haré, pero en comisiones la discutiremos de manera amplia para poder hacerlo. Este libro séptimo desapareció y hoy quiero reconocer y saludar a mi amigo exdiputado de la 55ª legislatura, Armando Enrique Romo. Saludos, Armando. Tú fuiste el que desde hace más de año y medio me ha estado preguntando que qué vamos a hacer al respecto de por qué desapareció este libro séptimo sin ninguna razón y sin ninguna explicación. Muchas gracias, Armando, a ti y a la Asociación Civil Vasco de Quiroga, presencia en el siglo XXI, que durante muchos años se dedicaron a investigar las razones por las que se excluyó este libro séptimo. Y después de los trabajos realizados fue que nos dimos cuenta que después de casi 20 años este libro séptimo necesitaba algunas muchas adecuaciones. Decidimos hacerlo y a lo largo del trabajo decidimos que no era suficiente un libro adicional al Código para la Biodiversidad, sino una ley totalmente nueva, totalmente entera. Y es por eso, por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de este Honorable Poder Legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación en sus términos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de México y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código para la Biodiversidad del Estado de México. solicito a la mesa directiva registre íntegra en el diario de debates y en la graceta parlamentaria mi participación y toda la iniciativa que es la que realmente trae el articulado de este proyecto de decreto. Aprovechando que estoy aquí arriba y de una manera muy respetuosa antes de que me regañen, quiero aprovechar para hacer un llamado al Gobierno del Estado de México y a todos los partidos políticos para que se solucione el problema del Tecnológico Regional de Toluca. Ayer y hoy llegaron a mi oficina el TEC Regional se llama de Toluca en realidad queda en Metepec pero está en mi zona y muchos estudiantes de mi distrito van ahí, asisten ahí a clases están pasando cosas muy raras en el TEC Regional no seré profundo porque no me subí a hablar de esto pero por favor el director está llevando a los alumnos a los maestros a mítines de un partido político no diré cuál y los alumnos y los maestros ya se hartaron tomaron las instalaciones desde ayer hay muchas irregularidades y yo aquí hago un llamado respetuoso al Gobierno del Estado y a todos los partidos a la Secretaría de Educación Pública para que esto se solucione de la mejor manera posible se frenen las irregularidades que están pasando en el TEC Regional y los alumnos puedan regresar a clases muchas gracias